Nuevas ideas, nuevos equipos, nuevos proyectos que serán presentados por estudiantes técnicos ante un grupo de expertos. En el espacio que promueve la innovación, la tecnología y el talento de la juventud. Bienvenidos a una edición más de Innovatec TV. Iniciamos. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido a una edición más del programa de la innovación y la tecnología Innovatec TV. El día de hoy vamos a estar conociendo proyectos de electricidad y electrónica. ¿Qué tal, Yocasta? Me encuentro muy contenta, Heile, por esta edición más de Innovatec TV. Así como lo mencionabas, esta noche tendremos la presentación de proyectos relacionados con electrónica y electricidad. No sin antes, veamos un pequeño resumen del programa anterior. En nuestro programa anterior de Innovatec TV Esta máquina resuelve prácticamente en las producciones de hortalizas. La máquina está diseñada para acoplar a los tres puntos del tractor. Con este proyecto, nosotros disminuimos la mortalidad en lechones. Excelente. Es algo innovador. El protector de cultivo, fosfito. Es un preparado orgánico elaborado a base de cascarillas de arroz, harina de huesos y harina de piedras. ¿Cuántas pruebas ustedes realizaron para la realización de esta fórmula? El pitanichihue es un insecticida elaborado para eliminar especialmente la plaga del zompopo. Me parece interesante su producto. El proyecto destacado, seleccionado por mis compañeros, mi persona, ha sido el de la calentadora porcina del Centro Tecnológico Augusto Nicolás Calderón Sandino. Esto es Innovatec TV Bien, y ha llegado el momento de conocer a nuestros expertos. Y presentamos a la ingeniera Pagda Centeno, responsable de proyectos de Edisa. Edisa, empresa de desarrollo ingeniero S.A. Cuenta con más de 20 años en el mercado. Líder en productos de excelente calidad y soluciones tecnológicas innovadoras. Nuestro siguiente invitado es el ingeniero Guillermo Salazar, coordinador de proyectos de la UNI. UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, es una institución de la educación superior, estatal y autónoma. Dedicada a formar profesionales en el campo de la ciencia, la ingeniería y la arquitectura. Le damos la bienvenida a la ingeniera Sigia Varela, ingeniero de proyectos de Contech. Contech, líder en el mercado tecnológico a nivel nacional. Posee el catálogo más completo en tecnología con productos de las mejores marcas. También nos acompaña el licenciado Félix Medrano, de asesoría, consultoría y capacitación. Medrano Consultoría, asesoría y capacitación. Especializada en las buenas prácticas de refrigeración, asesorías en programas de cero fugas, uso de los nuevos refrigerantes e hidrocarburos. Y así es, agradecemos el acompañamiento de cada uno de nuestros expertos. Yocasta, pero ha llegado el momento de conocer al primer equipo. ¿Y quién es el primer equipo? Así es, le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer equipo que va a estar presentándose en esta edición. Y ellos nos visitan desde el Centro Tecnológico Ernest Thalman de Ginotepe. Nuestro primer equipo está integrado por estudiantes del Centro Tecnológico Ernest Thalman de Ginotepe. Quienes vienen a presentar su proyecto enfocado en el proceso automatizado para la obtención de panela. Al que cree, todo le es posible. Mucho gusto, mi nombre es Servi Navarrete. Venimos representando al Centro Tecnológico Ernest Thalman de Ginotepe, Carazo. El nombre de nuestro grupo es Mantenimiento Automatizado. Estamos conformados por cuatro integrantes y un profesor que es nuestro tutor, ¿verdad? El nombre de nuestro proyecto tiene que ver con procesos automatizados para la obtención de panela o atado de dulce, que todos conocemos, ¿verdad? Ok, este proyecto surge por una idea que una vez nosotros estábamos allí y necesitábamos, nos poníamos a observar que no había un proceso, no había, este rubro no había obtenido un cambio. Entonces, nosotros como compañeros nos creábamos, pero para esto nosotros empezamos a ver las debilidades, cuáles son las debilidades fundamentales. Entonces, nosotros pudimos observar cuatro habilidades fundamentales dentro de esto. Una de las debilidades es que no hay un proceso de higiene y seguridad. La segunda debilidad es que no encontramos lo que era el factor climatológico, afecta mucho. La parte mecánica, hasta el momento lo único que se ha logrado evolucionar es un martillo a través de un motor de combustión. Cada vez y cuando se daña, se descompone y atrasa un poco lo que es el proceso. Y el cuarto debilidad que nosotros observamos era que no hay una proyección en el mercado con lo que tienen que ver los trapicheros, la gente que se dedica a este mercado, la gente que produce. No hay un enfoque, no hay una proyección de ventas que sean competitivos en el mercado. Entonces, nosotros vino la idea y surge la idea de crear una sincronía entre hombre y máquina con el fin de que en el departamento de Carazzo, las personas que se dedican a este comercio puedan tener una sincronía a través de esto que se les facilita el trabajo, que a estas personas también produzcan mayor en menos tiempo, mayores cantidades del producto en menor tiempo y mejor calidad. Entonces, para esto nosotros mencionamos y creemos que nuestro proyecto es pionero, es el único en este sector y creemos que va a crear de las pequeñas empresas, empresas competitivas en este sector. Creemos que no solo en el departamento de Carazzo, pero este es nuestro punto muestra, este es nuestro muestreo. Creemos que va a causar un impacto en la nación. Al igual, esto es una interfaz que controla todo lo que sería el mecanismo y los procesos de una máquina. Sabemos que en la actualidad e incluso hay trapiches que aún lo hacen con unos mazos o con unas máquinas de madera. Bien, se ha acabado el tiempo y agradecemos la exposición de este proyecto. Invitamos al resto del equipo en conjunto con su tutor que suban al escenario para dar espacio al momento de preguntas y recomendaciones de parte de nuestros expertos. Invitamos a alguno de los expertos si tiene alguna consulta con el equipo. Bienvenidos, les felicito por la idea, realmente es innovadora. Lastimosamente, pues no les dio el chance de describirlo, pero agradecemos el esfuerzo, o sea, yo les felicito por eso. Veo que tienen un logo, ¿verdad?, que es un relay inteligente y sus módulos de ampliación y me supongo la fuente de poder. Hicieron algún estudio de mercado para el análisis costo-beneficio, por lo que entiendo, ¿verdad?, actualmente esto es, hasta el momento, es artesanal, ¿no? Entonces, ahora va a ser automatizado. En términos de tiempo, ¿cuándo se recuperaría la inversión? Haciendo un costo, un estudio. El estudio que nosotros creemos, dependiendo, ¿verdad?, los estudios, andan aproximados entre cinco años, de cuatro a cinco años, para eso que sería la inversión por la mayor. Están hablando de un sistema de automatización, están pensando en lo que se llama la industria agroalimentaria, pensando en las buenas prácticas, esto es importantísimo. Solo que me gustaría que me dijera, entiendo que este es el cerebro electrónico para automatizar todo el sistema. ¿Cuáles son los equipos que ustedes recomendarían para pasar de lo manual, de lo tradicional, hacia un proceso de agroindustria y cumpliendo con las normas y buenas prácticas de alimento? En sí, bueno, lo que estábamos hablando, o sea, las calderas estarían posibles, materiales de acero inoxidable, ¿verdad? De tal manera que el contenido alimenticio contenga, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con las normas alimenticias, que no haya ningún tipo de contaminación, tendríamos lo que serían sensores, ¿verdad? Se cuidaría la parte de la lubricación, ¿verdad?, que no haya contaminación, igual con lo que sería la materia. Otra parte, por medio de electroválvulas, trabajando a través, por medio de motores, una resistencia auxiliar, en caso de que, por lo general, los trapiches trabajan con el residuo o el bagazo. Gracias, los felicito nuevamente al equipo y al tutor, porque creo que están apostando a ser innovadores, a hacer cosas de las que normalmente a veces las vemos en los centros tecnológicos, pero un poco hacer lo que se llama transferencia tecnológica. El estudio que ustedes realizaron en los trapiches, hay un dato donde digan, pues, ocho de cada diez trapiches no cuentan con los procesos de automatización, y vemos que hay un mercado y hay una oportunidad. La primera pregunta, la segunda pregunta, si pudieron, tuvieron tiempo para hacer un estado de la técnica, es decir, ¿qué es lo que existe en el mercado afuera?, ¿cuál es la competencia? Y si la propuesta de valor que ustedes están llevando, alguien de la sala puede llevar la idea y la puede copiar, es decir, si realmente ustedes pueden proteger lo que están presentando ahorita. Gracias. En el caso de CIS, se ha trabajado, se ha hecho un trabajo investigativo y se ha trabajado con trapiches. Como les decía, durante la presentación del proyecto, lo más que se ha innovado es un motor de combustión, verdad, que genera martillo, esto exprime lo que sería la caña y saca lo que sería el jugo, lo que comúnmente se conoce como el guarapo, y pues eso es la mayor innovación, eso es lo que han hecho, y la organización. Cada quien tiene su manera de cómo elaborar su punto de dulce, este es como cada quien tiene el punto de su producto. Bueno, bienvenido a todos. Felicidades, verdad, porque yo siempre he observado que en eventos como estos que incentivan la creatividad, ustedes los jóvenes no nos llevan más adelante. Realmente la tecnología va avanzando, vamos a llegar, pero ustedes con su creatividad nos hacen dar grandes saltos llevándonos a este punto. Yo tenía alguna pregunta que tiene que ver con la cuestión del cambio de tecnología. Si en el caso de los trapiches, donde están ubicados, donde se podría instalar esta máquina, si está rentable, le sale a un productor, porque me decían que la inversión la recupera después de cinco años. Y hay productores pequeños, es de todo tamaño. Entonces, la misma pregunta que le habían dicho del costo-beneficio, realmente qué tan beneficioso es para algunos productores la instalación de equipos como este, si no excede sus capacidades económicas. Bueno, primeramente, lo que tiene que ver con recuperar lo que sería la inversión, sí es muy importante, porque el trapichero, digamos, aproximadamente, ellos trabajan por procesos, ellos trabajan de tres a cuatro procesos al día, produciendo 248 atados de dulce, aproximadamente, eso es el estudio que nosotros hicimos. Con respecto a eso, con nuestra máquina, ellos, digamos, si dilatan cuatro horas en el primer proceso, con nuestra máquina van a dilatar una hora, mayor efectividad, y no van a tener, digamos, lo que sería, estar trabajando mucho en lo que sería la organización. Ellos exigirían a sus trabajadores a capacitarse y a utilizar otro mecanismo, que eso lo lleva a hacer innovar, a crecer, pero a la misma vez, sí es rentable, sí es rentable, porque el material que se va a estar utilizando, se trata de que sea de calidad, pero a menor costo, ¿verdad? De menor costo, y que haya dentro de nuestra nación, digamos, si no vamos a ir a mandar a traer una tarjeta de otro país, sabiendo que nosotros podemos hacer algo con los recursos que tenemos en nuestro país. Bien, muchas gracias. Perfecto, agradecemos a los muchachos del Centro Tecnológico Ernest Selman, y le damos la bienvenida al siguiente equipo y hoyosón del Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez Frías de Managua. Con su proyecto ElectroLED, ingresan al escenario de Innovatec TV, estudiantes del Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez Frías de Managua. Bienvenidos al espacio de la innovación y la tecnología. Nicaragua, un país con un potencial increíble, rodeado de mares, con lagos y muchos paisajes. Mi nombre es Juan Baez, vengo representando al Instituto Hugo Chávez. Bien, Nicaragua en el año 2017 tuvo un ingreso en turismo de más de 800 millones de dólares. Pero, con todo esto de la crisis del coronavirus, el nicaragüense se ha dado la tarea de empezar a innovar, a empezar a emprender. ¿Qué es lo que vimos nosotros en eso? Vimos un potencial de publicidad. Entonces nosotros, con nuestro estudio de electrónica, vamos a perfilarnos en lo que es la publicidad y en la ambientalización de los distintos lugares que sirven para que el extranjero, cuando todo esto ya termine, tenga una visión y una perspectiva mejor de la cultura del nicaragüense. Nosotros queremos hacer lo que es la publicidad. Esto es, bueno, un letrero que dice Inatec, pero podemos hacer figuras, podemos hacer ambientalizaciones, podemos alumbrar cuadros, iluminación de cuadros, para mejor ambientalización, con el objetivo de potencializar la cultura de nuestro país. Nosotros creemos que nosotros somos el camino para la explotación de los nuevos comercios, de la nueva creación. Para nosotros es muy importante ese aspecto. Nosotros somos una empresa que vamos a hacer todo este tipo de publicidad y que va a poder hacerlo de manera artesanal. Nosotros hacemos los circuitos desde la fuente hasta el circuito oscilador. Luego hacemos las conexiones con la LED. Lo más importante y muy significativo para nosotros es que todos los materiales los encontramos de inmediato. A diferencia de lo que sería la competencia, que por ejemplo, si nosotros usamos luces de neón, tenemos que importar el producto. Eso podría trazar en lo que es la entrega del producto. Podría trazar también en lo que es la limitancia de tenerlos a la mano. Es ahorro de energía. Nosotros nos ahorramos con este tipo de materiales, lo que son las LED, hasta el 87% de energía. La capacidad del cliente es muy grande, es muy grande, porque nosotros estamos dando un precio accesible con una respuesta inmediata y con el exponencial crecimiento de lo que es la microempresa en el ámbito de restaurantes, bares, hoteles. Nosotros miramos que es un pez gordo. Vamos a ser nosotros los pioneros en este tipo de rubro. Porque nosotros estamos creando, nosotros no estamos mandando a importar ningún tipo de producto. Podría haberse sencillo, pero en realidad hay un gran potencial en lo que es este tipo de producto. Y bueno, nosotros normalmente yo cuando salgo, me gusta mucho lo que es la ambientalización. Incluso con lo que es el turismo interno, usted se puede ir a Granada, usted se puede ir a otro departamento y le gusta ir a un lugar acogedor. Y nosotros creemos que el secreto está en la publicidad, en la iluminación. De exponenciar lo que es la cultura en nuestro país. Bien. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto vamos a estar contestando. Perfecto, hacemos la invitación a que suba al escenario el resto del equipo junto a su tutor para proceder al espacio de preguntas y recomendaciones de parte de nuestros expertos. Bueno, felicitarlo a cada uno, igual al que hizo el pitch. Lo felicito porque también atendió una parte de la propuesta de valor. Mi pregunta va en el sentido igual de la competencia. Y de que si la propuesta que ustedes están presentando es fácilmente copiable para otra empresa. Y alguien dice, bueno, voy a montar una empresa similar. Y si ustedes ya han visto de que la idea también puede ser copiada por otra empresa. ¿Cuál es la propuesta de valor que lo hace único? Y una segunda pregunta es en relación del capital semilla para poder arrancar la empresa. Y tal vez una recomendación al equipo. Todo entra por los ojos. Yo sé que en la fase que están ustedes ahorita están pivoteando la idea. Y lo más importante es que no se desanime. Creo que lo más importante es aprender de las caídas y poder levantarse. Como bien decía el que hizo el pitch, el compañero, que todo es atractivo. Y la luz, ¿sá que le hay mayor provecho al tema de la luz a la hora que hagan el pitch? Más adelante en otros eventos. No sé, también esto tiene que ver un poco las tonalidades de luz. Decía un arquitecto, en un documental otro lo miré, que interviene. ¿Por qué? Porque afecta el estado de ánimo de la persona. Si ustedes ponen luces más tenues, como que el estado de ánimo hace un poco más triste. Entonces, el estado de luz, también eso, sáquenle más provecho al tema de la luz y al tema de la visualización de los acabados. Porque eso influye mucho en el cliente. Entonces, tal vez me contestan las dos preguntas, por favor. Gracias. Buenas. Mi nombre es César García. Estamos acá con lo que es Innovatex. Con respecto a la primera pregunta que nos hacía. Acá en Nicaragua no existe una empresa en sí que haga este tipo de rótulos. Sí hay publicidad donde lo que ocupan es vinil, iluminado. Pero este tipo de rótulos, que son directamente LEP, no existe una empresa hasta ahora. Que la pudieran copiar, creo que sería interesante. Porque lo que nosotros también queremos es que la electrónica en Nicaragua sea aún mejor. Miramos que la electrónica no es un mercado fuerte acá en Nicaragua. Deseáramos quizás que más adelante tuviéramos competencia y quizás hasta nosotros le proveyéramos de los diferentes circuitos que nosotros hiciéramos para este tipo de publicidad. Porque recordemos que todo lo que están ahí, de hecho el rótulo hace una oscilación, si me permiten. Puedo acercarme. Todo lo que hace el rótulo, la oscilación, y nosotros lo hicimos. Son dos circuitos. Uno lo que es la fuente de poder, que son de 12 voltios, y el circuito oscilador. Obviamente esto lo podemos ver y lo podemos encontrar en otros. Pero son exportados. No lo hacen aquí. En este caso nosotros sí lo estamos haciendo. Y aparte de eso, vamos a estar en continua capacitación. Para hacerlo aún mejor, para crear otros modos, otras figuras. Utilizar quizás ya programación con otro avanzado, con más tecnología. Eso es lo que nosotros deseamos. Con respecto a la inversión semilla, es muy poco lo que se invierte. No son grandes cantidades. Recordemos también que nosotros nos queremos enfocar en comercio. Que muy posiblemente nos digan, quiero tal figura, quiero que me haga tal publicidad. Ok, me entregas el 50%, donde ahí me estás garantizando que al final del proyecto no me vas a decir que no me vas a comprar lo que estoy haciendo exclusivamente para tu local. Y así, aún el costo para mí del rótulo ya no tengo que sacar tanto de nuestra bolsa para poder crearlo. Porque ahí el cliente muy posiblemente me entregue el 50% una vez haciendo el contrato para crear la publicidad que deseen. Claro, me permite, con respecto a lo que usted decía sobre la ambientalización o la potencia de las luces. Como le digo, nosotros estamos empezando lo que es el proyecto. Y nosotros, lógicamente, nos vamos a ir capacitando, porque ese es otro tema también. Sabemos que, por ejemplo, este sería un rótulo para un comercio. De noche, incluso de día, un bar, puede ser. Aparte que sea el nombre, podemos hacer una figura. Si vos querés una hamburguesa, te la vamos a hacer. Si querés a Homero bebiendo, lo podemos hacer. O sea, todo eso va a ir variando dependiendo de lo que pide el cliente. Bienvenidos. Les felicito, muchachos. Un proyecto innovador. Tengo dos consultas. Bueno, una de las consultas ya me la contestaron al hacer maniobras en el rótulo. Yo pensé que estaba fijo, pero ya veo que tiene dinámica, tiene movimiento. Y les felicito. Hablaron, la pregunta es la siguiente. ¿Su proyecto o su empresa, futura empresa, va a ser solamente de rótulos o también van a dirigirse a ambientes? Porque creo que dijeron algo parecido, ¿verdad? Algo con respecto a la iluminación de ambientes. Y pues sí, tienen mucha razón, muchachos. El hecho de que ahora la alta integración de los dispositivos están haciendo que los productos sean descartables. Prácticamente no tienen reparación. Muchas veces llegan a la empresa donde yo laboro productos, tarjetas electrónicas que prácticamente se desechan por la alta integración. Y esto que ustedes mencionan que es reparable porque la integración no es tan alta, pues me parece una muy buena idea. Les felicito. Bueno, con lo que es la ambientalización, sí, también es el enfoque. O sea, nosotros vemos lo que es el potencial de la publicidad primero. Pero anclado y de la mano creo que también muy fuerte está la ambientalización. Como le decía, disculpe, si no, al ingeniero, necesitamos estudio para eso. Necesitamos saber cómo ambientalizar un lugar. Por ejemplo, este cuadro, la idea del cuadro, bueno, Julio es bastante complejo, es artista también, él estudió pintura. El objetivo de ver es, por ejemplo, que, claro, está hecho un poco muy artesanal, pero imagínense un cuadro de una pintura bien iluminada del fondo de atrás, sabiéndolo iluminar en un restaurante, que diga usted, yo voy para León. Y vos miras un cuadro de la Catedral de León, una belleza, y te quedas con eso para siempre y vas a volver a ir ahí porque te encantó la iluminación, te encantó. A mí me pasó que yo fui a un, bueno, me fue a tomar una cervecita con mi novia, a un bar, y el señor había hecho un gran mural con un paisaje. Sí, estaba lindo, pero al mes que volvimos a llegar estaba iluminado, era una cosa de loco. O sea, cambia completamente, o sea, te da esa experiencia extra que nosotros le vamos a dar, que nosotros vamos a innovar ahí. Bienvenido, muchachos. Te felicito por su proyecto, pero tengo algunas preguntas, ¿verdad? Una de ellas era acerca de... A ver si me la van contestando en secuencia, ¿verdad? Una de ellas era acerca de la temperatura. ¿Cómo se ve afectado un sistema de luces LED como este con las temperaturas ambientales? Primero. El segundo es, no voy a hablar directamente del agua como la lluvia, sino de la humedad ambiental. Si el ambiente está muy seco o el ambiente está muy húmedo, ¿cómo puede afectar un rótulo de luces LED, perdón? ¿Cuál es la afectación que tiene, verdad? A ver si me pueden contestar, por favor. Ok. Hay una gran ventaja de la LED, y eso encapsulado. Recordemos que la palabra LED es diodo, es un diodo emisor de luz. Y este diodo está encapsulado en plástico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él llega a una temperatura mínima y a una temperatura máxima cuando está encendido. Que no le afecta en sí. Nosotros, por lo menos acá en Nicaragua, pues, es un país bastante caliente. Podemos llegar, creo yo, a los 31 grados. Más. Y esa temperatura no le va a hacer absolutamente nada a lo que es el LED. No lo va a dañar, no le va a quitar vida útil. Porque él puede soportar hasta temperatura de aproximadamente 60, 65 grados centígrados. Por el encapsulado que lleva cada una de las LED. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Si está en un lugar frío, vamos a algún departamento donde quizá están a 22 grados. El LED, figurándolo, ¿verdad? Un poco, el LED estaría encarcajada. Porque más bien lo mantendría a buena temperatura a la hora que esté prendido y funcionando. Agradecemos a los expertos y a los chicos. Felicitamos también por esta idea de proyecto innovador. Seguidamente le damos la bienvenida a quien nos visita desde el Centro Tecnológico Pedro Arauz Palacios de Granada. Le damos la bienvenida a nuestro tercer equipo. Ellos son del Centro Tecnológico Pedro Arauz Palacios de Granada. Su proyecto es un control de movimiento de un brazo robótico a través de Bluetooth. El nacimiento de la tecnología es, sin duda, un producto de las necesidades humanas. Surge como una manera de superarse, perfeccionarse, analizarse y, sobre todo, progresar en el desarrollo de la humanidad y la evolución. Muy buenas a todos. Mi nombre es Tadeo Ernesto Sobalbarro López. Venimos del Centro Tecnológico Pedro Arauz Palacios. Vamos a exponer nuestro proyecto llamado Control de un brazo robótico a través de Bluetooth y Arduino. Nuestro proyecto consiste principalmente en el control y funcionamiento de un brazo robótico automatizado a través de un celular o a través de un celular por vía Bluetooth. Queremos presentar un brazo robótico capaz de trasladar objetos de un lugar a otro, controlándolo fácilmente por medio de un celular o computadora, incorporándolo a los procesos industriales de las empresas. Una ventaja corporativa en la producción y en el desarrollo de productos y bienes necesarios para la sociedad, facilitando el control y el manejo de las actividades laborales, reduciendo los costos de producción en serie. En muchas de las industrias, hoy en día se enfocan en la automatización de los procesos, es decir, buscando alguna forma de mejorar los niveles económicos y de calidad. En estos días, inclusive hoy, podemos encontrar cadenas de producción donde el resultado final está hecho por máquinas automatizadas que realizan dicha función. Robots industriales tienen un gran número de aplicaciones. ¿Saben dónde más se utilizan? Son en las industrias automotrices, en la metalurgia, en la electrónica y en la tecnología, las investigaciones científicas, etc. Las ventajas que presentan los robots en la industria son velocidad en sus procesos, exactitud, resistencia, adaptabilidad en cualquier entorno, aumento en el rendimiento de la producción gracias a la automatización y sobre todo, evita bajas laborales por lesiones o enfermedades en los trabajadores. Este proyecto estaría dirigido primeramente a las pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo, las empresas arroceras, embotelladoras, empacadoras y fábricas pequeñas. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna opinión, duda o consejo que nos quieran dar, nosotros lo tendremos en cuenta. Muchas gracias por esa presentación. Invitamos al resto del equipo en conjunto con su tutor que suban al escenario para dar espacio al momento de recomendaciones y consultas de parte de nuestros expertos. Gracias. 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 Otra pequeña pregunta. En su ponencia usted estaba hablando de que este robot se puede servir en una empacadora. ¿En qué sentido es una empacadora? ¿Y qué movimientos puede hacer él? Estoy hablando de giratorios, verticales. ¿Y qué peso puede, podría, descargar este robot? Buenas, ¿verdad? En lo que nos beneficia bastante el brazo, hablando de lo que es una empacadora, como podemos ver, él está con dos pinzas que fácilmente se puede controlar desde nuestro teléfono o computador, haciendo la rotación de derecha a izquierda, lo cual facilita el abrir, sujetar o ya sea cerrar algo, porque con los movimientos que él realiza nos facilita el trabajo. Una consulta, bueno, sí, una consulta. El proyecto en sí se basa en la innovación del control del robot a través del teléfono vía Bluetooth, pero la consulta es la siguiente. ¿Voy a estar controlando cada movimiento del robot en cada instante o tienen ustedes una aplicación que indique hacer el proceso total, verdad, desde principio a fin, sin necesidad de que yo esté con el teléfono indicándole cada movimiento, porque de esa manera pienso de que, pues, no hay mucha ventaja si le tengo que estar dando las orientaciones de cada movimiento en el teléfono en vez de darle una serie de orientaciones para que haga una determinada tarea. Entonces, esa es la consulta, que si tengo que estar dándole cada una de las orientaciones o órdenes para que haga el robot los movimientos. Es correcto. Nuestro programa que está diseñado, ahorita que se llama el algoritmo, que se le introdució al Arduino, nosotros lo hicimos controlarlo tocando la tecla de nuestra aplicación. Pero siguiendo los siguientes seguimientos, se puede hacer otra programación, que él rote, baje, cierre la pinza automáticamente, ya sin estarlo tocando nosotros. Nosotros declaramos nuestra aplicación así, con el siguiente algoritmo que realizamos, nosotros teníamos que tocar desde nuestra aplicación. Así lo declaramos nosotros, el método de programación. Ok, felicitar al equipo porque han sido muy dinámico, un poco, bien disruptivo un poco salir y lo que decía también la ingeniería, es cierto, el tema de la automatización es algo que no se puede evitar. La pregunta, la primera, es si el robot, ¿ustedes lo fabricaron o es que tenían algún case y sobre eso se trabajaron uno? La segunda, es más como una recomendación, enfoquese en un mercado, en un punto donde ustedes puedan dar una solución, ya lo decían anteriormente, vamos a trabajar con el área, no sé, con el área de textil vestuario y el robot va a tener una funcionalidad que va a ser única, por eso, la segunda pregunta viene más enfocada en lo que ya los otros compañeros ya lo han dicho, la propuesta de valores. El brazo robot va a trabajar esta característica y tiene una eficiencia del 80% en comparación a lo que se está utilizando en el mercado actual. Y la tercera, un poco también para el equipo, si hoy uno de los que estamos aquí presentes era, quiero invertir en ese brazo robot, ¿cuánto necesito para X industria? Pero ustedes ya tengan un número, no sé si ya han pensado esto como a nivel de emprendimiento y para dar un paso que ustedes saben, en un sector donde ustedes puedan trabajar. Muchas gracias. Bueno, verdad, como decía anteriormente, sobre, bueno, dándole más, verdad, reforzando lo que dijeron mis compañeros sobre lo de la automatización, como sabremos que vamos programando para hacer algún trabajo que él quiere, para programar un trabajo que el dicho brazo quiera hacer, solo se programa y se le da un tiempo adecuado en lo que es la programación. Eso se le da al brazo en lo que es la misma programación. Y siendo ya que en dónde puede trabajar el brazo, dónde puede funcionar y cuánto es el costo de él, pues es muy fácil. El brazo nos ayuda mucho en lo que es también, no solamente en lo que es industria, sino que también en nuestros hogares. A la hora de meter un vehículo, si usted tiene garaje, tiene un portón, ahí ya viene lo que es nuestro proyecto. Ya viene lo que es nuestro sistema de control, ya viene, también puede venir cierta parte del brazo, no toda, y sobre lo que es la inversión que usted dijo, aproximadamente son como 100 dólares, lo que es la inversión del brazo. Ok, gracias, pero me acuerdo con la pregunta, si el equipo era de un... ¿Ustedes lo fabricaron o trabajaron el tema de la programación, trabajaron con el Arduino? El brazo no lo fabricamos, pero en lo que nosotros trabajamos fue en lo que es la programación, en lo que lleva todo por dentro, el sistema, los motores, el bomotor, todo. Ok, muchas gracias. Ha llegado el momento de conocer al siguiente equipo, y ellos son del Centro Tecnológico Alcides Miranda Fitoria de Boaco. Desde Boaco llegan estudiantes del Centro Tecnológico Alcides Miranda Fitoria, para presentar una innovadora chaqueta con barra de iluminación, que permitirá a los motociclistas ser más visibles en las carreteras en horas nocturnas. ¿Sabías qué? Según una encuesta, en enero de 2021, el parque vehicular de Nicaragua es de 400 mil motociclistas. Es un honor estar aquí ante ustedes presentando nuestro emprendimiento. Nosotros somos del Centro Tecnológico Alcides Miranda Fitoria de Boaco. Nuestro emprendimiento lleva como nombre chaqueta luminosa para motociclistas. El proyecto consiste de la siguiente manera. Es una chaqueta elaborada con tela de mezclilla, el cual lleva en la parte trasera un sistema con barra de luces LED, el cual se integró también en la parte de la manga, un sistema el cual tiene un puerto USB que nosotros conectaremos al sistema eléctrico de la motocicleta. Ya que nosotros hemos instalado previamente un puerto USB tanto en la manga de la chaqueta como de la motocicleta. También nuestro objetivo principal en esta chaqueta es disminuir los posibles riesgos que pueda presentar el motorizado por falta de iluminación. Ya que, como pueden ver, el sistema eléctrico de la chaqueta nos permite ser un auxiliar, nos permite a nosotros poder tener un respaldo en caso de que pueda haber desperfecto en las luces de la motocicleta y nosotros lo tenemos como respaldo en la parte de la chaqueta. También nosotros pretendemos no solamente innovar en seguridad, pretendemos ser una marca que trabaje con diseños, que trabaje con personalización, ya que, como pueden ver, el diseño va a ser este. Pero nosotros no solamente queremos innovar de esa manera, pretendemos innovar con diseños, que el cliente, que la persona que vaya a adquirir esta chaqueta, tenga la oportunidad de formar parte de su seguridad. Y nosotros también pretendemos con esto que se disminuya el accidente, que pueda la persona ser parte de un proceso, ya que nosotros con esto aumentaremos las posibilidades de un crecimiento en prendas textiles inteligentes que nos ayuden y no sean solamente por lujo. Claro, aunque también existe la posibilidad de que podamos usarla como un simple lujo y no que tenga una funcionalidad. El sistema eléctrico de la chaqueta funciona de la siguiente manera. Como ya he mencionado, el puerto USB que está integrado en la manga, lo instalamos al puerto USB de la motocicleta, el cual al accionar las luces intermitentes y las luces de freno, a nosotros se nos puede ver en la parte trasera las luces LED, que también nos dan las direcciones necesarias para que el motorizado pueda realizar sus diferentes maniobras. Ante esto, nosotros pretendemos con esto mejorar la seguridad del motorizado. Bueno, creo que con esto si tienen alguna recomendación, muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros y estamos abiertos a cualquier pregunta y cualquier inconveniente que pueda. Y damos al resto del equipo a que suba al escenario junto a su tutor para dar paso al espacio de preguntas y recomendaciones. Eso es esta que en algún momento tendrían que lavarla. ¿Cómo la meten en una lavadora? ¿La meten en agua? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿O cómo lo tienen proyectado para que no se dañe este sistema? ¿Va? Porque tienen que meterle algún sistema de líquido detergente que es altamente corrosivo y cuáles son las previsiones que han tomado ustedes para que esto no se dañe. Solamente, muchas gracias. Muchas gracias por sus observaciones. Con respecto a su pregunta, nosotros hemos instalado, como dijimos, las barras de luces LED pueden ser fácilmente desprendibles. Es decir, que todo el circuito de la chaqueta puede ser fácilmente desmontable y montable. Lo cual nos facilita que a la hora de lavar, en caso que se nos haya mojado, que se nos haya enlodado, nosotros solamente lo desprendemos y podemos proceder a lavarlo con normalidad. Y, claro, de que como nosotros hemos mencionado, esta chaqueta está elaborada con tela de mezclilla y si el cliente quiere que nosotros lo elaboremos de otra manera, nosotros le daríamos las recomendaciones en las etiquetas de cuál sería el procedimiento para lavarlo, ¿verdad? Como cualquier otro producto del mercado. Muchas gracias. Bienvenidos, chicos. Realmente un proyecto muy bonito, muy llamativo, innovador. Les felicito. Yo estuve al lado de Pantasma hace unos días y realmente la cantidad de motocicletas es increíble. Prácticamente ya no usan el caballo, todos en motocicletas. Por eso mismo les felicito. Mi consulta es la siguiente, con respecto a la seguridad, ¿verdad? Hay un buen aislamiento con respecto al cuerpo, a veces las telas. Digamos, en un día de lluvia, la chaqueta se moja, puede volverse conductiva, ¿verdad? O es conductiva por el agua, ¿qué tanta seguridad hay con respecto a la combinación de la corriente directa? Porque entiendo que se va a alimentar con la batería de la motocicleta y es corriente directa. ¿Qué grado de seguridad hay con respecto al aislamiento? A la pregunta que ella nos hizo, pues nosotros, ante todo, hemos... Como nuestro punto principal es la seguridad de nuestro cliente, que es el que la va a utilizar. Entonces, lo primero que nosotros nos hemos basado es en el aislamiento, en el nivel de aislamiento que va a haber entre ella y la persona que la va a utilizar. Por eso nosotros tenemos tela aislante y gran grado de aislamiento, lo que es en la parte del sistema eléctrico a la piel. También para protegerse del agua tiene tela que es impermeable, porque ya así no permite de que el agua entre al circuito y pueda generar algún daño, algún perjuicio a la persona. Mi pregunta viene en función de que si ya analizaron ustedes a su competencia. No aquí, igual yo siempre, no sé, me van a hacer muy crítico, pero no nos veamos aquí en el barrio, es decir, porque somos un barrio, pues. Veámonos hacia afuera, porque este producto no se llega en China. Aquí Linera sabe que esto se vende como pan caliente por las motocicletas que hay. Es decir, véanlo como una opción de mercado a nivel internacional, que si ya analizaron a su competencia. Y segundo, de cuánto es el precio de la chaqueta si hoy le tuvieran que vender, por ejemplo. Vale tanto y afuera vale tanto. Entonces nosotros competimos en esto. Y también vayan viendo cuál es la propuesta de valor de su producto, que lo hacen único en el mercado nacional e internacional y en donde sea. Donde usted me dice que va a utilizar, no sé, estoy hablando, un lenguaje de programación que nadie lo ha utilizado y que va a ser el que va a desarrollar este software que es único, por ejemplo. A través de señales Bluetooth o a través de señales con los ojos y él automáticamente va a saber qué es lo que... Entonces quiero que me contesten esas dos preguntas. Gracias. Algo que hace único nuestro producto es la implementación de una experiencia. Es decir, nosotros la elaboramos y hacemos parte al cliente del producto. Es decir, de que no solamente vamos a integrarle esto. Está la personalización y el cuidado artesanal de nosotros, ¿verdad? Siempre previendo de que algunas personas no la usan largo. O sea, no usan la chaqueta aquí, algunas personas la usan acá. Pero eso, nuestra propuesta de valor es la personalización. La personalización del producto. De cómo la persona sea parte de la elaboración de eso. Diga, vean, a mí me gusta esta tela, si me la podrían elaborar. A mí me gusta esto, me gustaría que tuviera esto. Que si le quiere poner un bordado, que si le quiere poner en la parte de atrás alguna seguridad, en la parte de los codos. Entonces, eso nosotros estamos viendo de que la persona sea parte de eso. No se quede en una sola. Ok, la vi, me gustó la compra. Sino que forme parte de ella. Algunos de nosotros tenemos la idea. Hombre, me gusta más este diseño. Quizás se vería más bonito así. Entonces, nuestra propuesta de valor es esa. Innovar, representarles a ellos y que ellos sean parte de eso. También, ha sido una observación usted con respecto al cable. Como hemos mencionado, este es un prototipo. O sea, es base. Entonces, nosotros en esto lo hemos hecho un cable extenso. Lo que pasa es que en la parte de acá se puede recoger. Entonces, a la hora de utilizar, la persona puede, no solamente va a quedar pegadito. Porque como sabemos, hace maniobras. Entonces, el cable es lo suficientemente largo, lo suficientemente cómodo para que la persona no tenga ningún inconveniente a la hora de utilizarlo. Entonces, aunque también pensamos y estamos buscando la manera en la cual nosotros podamos implementar un sistema como usted mencionaba, Bluetooth, algún software que nos permita hacerlo quizás ya no de manera directa, sino que de una manera en la cual sea mucho más cómodo. Pero debido a los altos costos, todavía no hemos encontrado la posibilidad. Pero también los precios pueden variar. Depende de la tela, depende del diseño que la persona quiera y depende del gusto de la persona como tal. Ok, gracias. Pero no me dijo el precio de la chaqueta. Eso le iba a preguntar. Bueno, este... El precio de la chaqueta es una chaqueta grande. Es decir, nosotros la elaboramos con una tela bastante firme que es mezclilla. Y el precio rondaría los 900 o 1000 Córdoba, ¿verdad? Con el sistema, claro, que el sistema eléctrico, tanto de la moto como de la chaqueta, ya están incluidos en eso. Es decir, no va a haber un precio adicional. 1000 Córdoba se instala, se hace la instalación en el sistema de la moto, la motocicleta y de la chaqueta. Es decir, es un precio total. Ok, muchas gracias. Lo voy a robar un par de segundos solamente por el tema del precio que me voy a meter ahí. No tenga miedo siempre por el precio, porque lo que paga el cliente es experiencia. No sé ustedes quiénes han visto cuando una mujer se compra una cartera Gucci, nos dice que le costó 200 dólares. Ella la guarda y la cuida y todo, pero le costó 200 dólares y no dice, ah, la me duele. No, le gusta. Entonces, no tengan miedo con el, el producto tiene que ser lo más barato. No, usted bríndele al cliente experiencia. Y si el cliente se siente confortable y si la tiran refrigerada a la chaqueta, no sé, estoy haciendo cosas muy al aire. Pero no tengan miedo de que el precio tiene que ser bajo, sino definan un precio donde ustedes ganen y el cliente también gane. Entonces, es solamente la recomendación con el tema del precio. Gracias. En lo personal, me ha gustado muchísimo la ponencia, la manera, la garra con que han defendido su proyecto. Muchísimo. Bueno, lo mío es más bien recomendaciones para que craneen cómo mejorar. Tienen que mejorar. En otros países como Colombia y Brasil, los motoristas llevan chaquetas impermeables, canjadas de su manga, pero detrás llevan una luz LED redonda. Detrás se mira que es LED y es verde. Pero es una ley municipal en esos países, tanto en Brasil como en Colombia. Y también no llevan un cable sin dado, conectado a ningún lado. Es otra manera. Pero sí, el proyecto de sí es viable. Es buenísimo porque habla de un tema de seguridad, un problema del tráfico, de personas que mueren a diario, los motoristas que los embisten. Y sí, los felicito y les dejo ese reto. Craneen cómo evitar ese cable. Pero muchas gracias. Jenny, con esta presentación finalizamos la primera ronda de su programa Innovatec TV. Así es, Yocasta. Vamos a una pequeña pausa, pero recuerden que después vamos a conocer quién es el equipo destacado de esta edición. ¡Ya volvemos! Muchas gracias por seguir en sintonía de su programa Innovatec TV. Iniciamos la segunda ronda, Heiler, y vamos a comentar un poco sobre qué tal estuvieron estos cuatro proyectos. Sí, estuvieron impresionantes estos proyectos, pero nuestros expertos invitados, ellos van a decidir quién es el equipo destacado de esta noche. Así es, recordemos que los cuatro proyectos que en esta edición se presentaron fueron proyectos de electricidad y electrónica. Pero sin más que agregar, queremos escuchar las apreciaciones de nuestros expertos acerca de las presentaciones de esta noche. Nuevamente, bienvenidos a todos los participantes. Les felicito por sus ganas de participar, por sus ganas de salir adelante e innovar proyectos que lleven a Nicaragua a desarrollarse y a tener mejores productos día con día. Les felicito, muchachos, y sigan adelante. Muchachos, son campeones. Todos son campeones desde el momento que están aquí. Ya han sido ganadores. No tengan temor. Creo que se va a seleccionar. La competencia fue dura. Creo que todos pusieron lo mejor de lo mejor en el set. Y creo que lo más importante es que las ideas no acaben aquí. Este es el principio todavía de una gran carrera. Y creo que su emprendimiento tiene que ir más allá. Y el límite es el cielo. No tengan miedo, sigan adelante. Y felicidad a todos ustedes. Gracias. ¿Tenemos alguna apreciación más de parte de nuestros expertos? Felicidades a todos. Los felicito. Dicen que los países todos avanzan cuando la tecnología avanza. Pero la tecnología no va sola. La tecnología está basada en jóvenes como ustedes que son muy creativos y siempre están pensando. ¿Qué cosas nuevas crear que nos pueden ayudar a todos? Yo los felicito y muchas gracias por ayudarnos a todos. Llegado el momento de conocer al equipo destacado de esta edición número 15 de Innovatec TV. Todos ustedes son excelentes. Todos ustedes, cuando tengan quizás mi edad, van a ser excelentes profesionales. Van a tener sus propios negocios innovadores que están naciendo el día de hoy. Pero como equipo de trabajo y como jurado, hemos tenido que hacer calificaciones y hacer ganador a la propuesta de valor que se mostró ante el pitch. Excelente pitch. Innovación. La propuesta de valor de ellos es la mejor innovación. Y enviabilidad porque se mostró que sí, enviable, que puede ser comercializable. Entonces, procederé a leer el nombre del equipo ganador. Proyecto destacado. Chaqueta lumínica para motociclista. Del Centro Tecnológico Alcides Miranda Fitoria. Por su creatividad, originalidad e innovación. Presentado durante el programa Innovatec TV. Transmitido en Televisión Nacional. 2021, año del Bicentenario. Muchas felicidades. Así es, reiteramos las felicitaciones al proyecto destacado. Sin duda alguna, un aporte para nuestro país de parte de los protagonistas de este Centro Tecnológico que nos visita en esta edición de este programa. Así es, Chocasta. Y estamos muy contentos. Agradecemos a este equipo del Centro Tecnológico Alcides Miranda Fitoria de Boaco. Agradecemos también el acompañamiento de cada uno de los tutores que han estado acompañando cada uno de los proyectos. Y también agradecemos el acompañamiento, las recomendaciones y las consultas que hemos tenido de parte de nuestros expertos. Así es, cabe recalcar que este equipo pasa a la segunda temporada de Innovatec TV. Muchísimas gracias por haber estado sintonizándonos en esta noche. No se pierda nuestra próxima edición. Y si usted desea más información, puede buscarnos a través de nuestras redes sociales, Heile. Así es, aparecemos en Facebook como Tecnológico Nacional, en Twitter y en Instagram como Tecnacional. Y nuestra página web www.tecnacional.edu.ni. Les deseamos una buena noche.